Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Órale, homeboy, loco, ahí te voy, desde el baile de Texas para Houston Con un clavo en la troca, chingos de libras, yo voy manejando Llevo dos más amigas, el destino es Memphis, allá con Elvis O me tratan a la raza como rey, si eres del baile Y ellos lo saben, porque siempre, llegamos con cargas para agarrar toda la feria Y salí de volada, salimos donde nacen los guayos Si así me miras allá, salúdame, dime homeboy, que pasa Y estamos, en Tennessee, esperando una feria, que los debe el tanky Cuida, porque parece que lo siguen los narcos Pero van a batallar con nosotros, porque somos, chingos de vatos Puros chicanos, listos para allí los vendré Si me vale madre si me matas o me pongas de preso Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Y vamos otra vez, hay que seguirle para adelante Porque si me paro detrás ya puedo caer de frente en mi mente Yo soy el mero gran chingón, so hago lo que hago para agarrar la feria El dinero es dinero, en veces uno va a perder Todo se vale en este juego, nomás no chingues con mi mujer Si no se hace un pelo, especialmente si se trata de dinero De balazos a corfielos, listo pa' matar, listo pa' matar Cualquier vato que crea que trae más que yo El mero, mero, vato fricolero, pistolero En dos portes entierro, héroe, mexicano Acá con estas palmas altas, en el río grande pa' de nada te falta Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Si, si señor, aquí estoy, para siempre, para siempre, nunca me voy Gracias por ver el video.